La Alcaldía Viroleña ejecuta en la Dependencia de Medio Ambiente un proyecto donde se reciben llantas usadas para darles uso en ornatos en las comodidades. Dentro de nuestra unidad ambiental también tenemos a bien el rescate de pequeños espacios públicos que han sido mal intervenidos por nuestra comunidad en cuanto a pequeños basureros, basureros a cielo abierto. Entonces lo que nosotros hacemos como unidad ambiental es hacer trabajos de saneamiento, es decir, limpieza, recogemos la basura si hay ripio y luego colocamos estas macetas que las hacemos con llantas recicladas. O sea, la llantita que a ustedes ya no les sirve, nosotros buscamos darle alguna forma, la pintamos, colocamos tierra negra y colocamos parte de una plantita ornamental o alguna planta frutal. El fin de este proyecto es darle un aspecto diferente a los lugares que lo necesitan como parte del plan para el saneamiento de barrancas y quebradas. Si no, la otra manera es también, en las llanterías, pues ustedes las llevan perfectamente allá y nosotros cada cierto tiempo hacemos una jornada de recolección. Las traemos y trabajamos aquí, ya sea, estamos perfilando, verdad, que las comunidades interesadas al vernos ya con este trabajo, ya muchas comunidades han venido, mire, nosotros queremos que nos regalen. Usted puede acercarse al Distrito 2 de la Alcaldía Municipal, ubicado a 10 metros arriba de la Iglesia El Calvario. Al mismo tiempo, se le puede dar una capacitación para elaborar sus propios diseños y colaborar con el medio ambiente de su comunidad. En Zacatecoluca informó para Noticieros Sucesos, Miguel Monterrosa.